El aporte que se puede lograr para el Plan Estratégico Institucional puede ser muy enriquecedor del mismo, del Plan Estratégico Institucional, si los diferentes sectores que componemos la Universidad Nacional, ya sean los alumnos, los graduados, los docentes, la gente que estamos en gestión, podemos intercambiar opiniones respecto a qué hacer con nuestro sistema de investigación y de esa forma tratar de dejarlo plasmado en un Plan Estratégico Institucional. Sin perder de vista de que el aporte que se realiza hoy es de un intercambio general. Después, en cada unidad académica, cada facultad, con aporte de los departamentos y de los componentes de los consejos directivos, también se está trabajando sobre esta consigna de la investigación o qué universidad queremos. Porque, en definitiva, la investigación es una parte más de las acciones que se desarrollan en la universidad.